Hola, mi nombre es Omar Fernández y os damos la bienvenida al vídeo de objetivos de la unidad 2 del curso Pensamiento Computacional Educativo del INTEF. En esta unidad analizaremos las ventajas de utilizar el pensamiento computacional en nuestra vida cotidiana y más concretamente en la educación. Describiremos las fases en las que se divide este método y la manera de aplicarlo a la resolución de problemas. También hablaremos sobre los beneficios de crear tecnología y del binomio pensamiento computacional y constructivismo. Cuando se nos plantea un reto o dificultad pueden suceder dos cosas. Una, que la inseguridad invada nuestra mente y nos resulte difícil enfrentarnos al problema. O la segunda, que nuestros conocimientos sobre pensamiento computacional nos ayuden a mantener la calma y a pensar una estrategia para intentar resolverlo. Disponer de esta capacidad para enfrentarnos a la resolución de problemas nos permite ganar en confianza y nos ayuda a encontrar los pasos necesarios para afrontar dichas dificultades. El pensamiento computacional nos enseña una manera de pensar y de afrontar los diferentes retos. Además, si se trabaja en edades tempranas, también se consigue desarrollar la creatividad. Pero, ¿en qué consiste realmente aplicar el pensamiento computacional cuando resolvemos un problema? Hemos definido este método. Vamos ahora a ver la manera de aplicarlo. El pensamiento computacional podría dividirse en los siguientes pasos. Descomponer, buscar patrones, abstraer y crear algoritmos. Todos ellos previos a la realización del producto final, es decir, la solución. Una vez conocidas las fases, es el momento de analizar las ventajas de utilizar el pensamiento computacional y, sobre todo, las capacidades que adquirimos a medida que avanzamos aplicando este proceso. Es decir, confianza para afrontar problemas complejos, capacidad para identificar qué partes de un problema pueden resultar resueltas con medios informáticos, creatividad al encontrar soluciones innovadoras, preparación para aplicar las estrategias adecuadas en cada momento, tolerancia para aceptar diversas soluciones hasta un mismo problema, habilidad para trabajar en equipo y alcanzar el producto final. Estas capacidades ponen de manifiesto la importancia de la vertiente práctica que el pensamiento computacional tiene arraigado desde sus raíces. Entre sus principales características, radica el pensar, crear, probar, rectificar y volver a probar hasta conseguir los resultados deseados. Para terminar, aprovecharemos las afirmaciones de Simon Piper, quien defendía que cuando creamos algún producto final, sean o no programas, sean o no digitales, estamos aprendiendo, construyendo, aprendiendo, comprobando, rehaciendo y modificando. Y tras analizar los fallos cometidos, seremos capaces de plantear nuevas soluciones innovadoras y creativas. Es decir, constructivismo como aprendizaje en estado puro. ¿Te quedas con nosotros para seguir construyendo aprendizaje utilizando como piezas las fases del pensamiento computacional? Un saludo y muchas gracias.